compañeros muchas gracias buenas tardes en este momento llevándoles los detalles de cómo está el tráfico de personas aquí en el aeropuerto internacional toncontin recordemos que hoy fueron habilitados los vuelos internacionales miren una gran cantidad de personas desde muy temprano se han hecho presentes aquí a realizar su respectivo viaje vamos a tratar de dialogar para conocer algunas de las versiones para ser donde se dirige la población buenas tardes mi amigo el día de hoy usted hacia dónde se dirige el viaje internacional nacional para la tela para mérida mérida bueno aprovechando entonces que hoy ya se aperturan los viajes ya emprender su ruta correcto sí y cuánto tiempo ya usted aquí mire la verdad que yo vivo aquí pero voy a ver mi familia pero tengo el pasaje comparado del primero de mayo y hasta ahorita se dio la apertura ya tiene su vida ya trabaja no vengo ya está en mi familia mis hijos mi nieto y yo vengo a ver mis cositas y me vuelvo a ir y estando allá en cuánto tiempo regresa por lo menos unos seis meses bueno y vemos el equipaje también verdad lo necesario para seis meses tenemos llevamos suficiente ahí y las cositas que nosotros no comemos aquí también tenemos que llevarle la familia porque le gusta le lleva le llevamos a jaleas quesadillas quesito y cositas y vemos también que va bien va bien protegido con todos los equipajes vamos a ver con todos los equipajes vamos a ver con todos los equipajes vamos a ver vamos a seguir dialogando aquí con todos estos ciudadanos que bueno se trasladan este día amigo buenas tardes usted hacia dónde se dirige para los ángeles california de california usted de hondureño o tiene otra nacionalidad americano y cuánto tiempo llevaba aquí varado ya llevo como una hora bueno desde que empezó esta pandemia no había podido viajar no había podido bajar preferir pasar la pandemia con mis parientes en san marco de colón marco de colón bueno y usted ya qué se dedica soy contratista de construcción entonces ahorita usted se va y no vuelve si voy a regresar pronto cuánto tiempo tiene previsto posiblemente un mes y cuánto les están cobrando cuánto le está saliendo este viaje por si se ha mantenido los precios estables normales o hay un aumento no ahorita está más caro este boleto a mí me sale como en 1200 dólares y antes cuánto le costaba 700 bueno ya escucharon ustedes compañeros cuál es su nombre amigo mario gran bueno vamos a seguir miren esta es la distancia también que se tiene entre una persona y otra ya escuchamos también compañeros este ciudadano que bueno nos cuenta que los pasajes en su costo se han elevado vamos a ver esta hermosa señora si nos cuenta hacia dónde se dirige usted madre yo voy para justo y hace cuánto se quería ir usted no ya días es que yo vine a pasear aquí me quedé por este problema y yo estoy me dan un medicamento allá y ahorita voy tengo cita con cita y de que de que la tratan a qué enfermedad está quedando todavía un aparatito y cómo ha hecho todos estos días con ese tratamiento que le dan allá adiós que bueno el medicamento la medicina no me ha fallado pero usted siente que allá le dan un mejor tratamiento y no y que tengo cita porque ya me van a quitar este cuestión que me han puesto usted me imagino ha estado esperando esta noticia de reactivación venido acá y no ha habido vuelo no y es medicamentos a cita desde cuando la tenía la cita la tenía para el 20 de abril viene en febrero y en eso me regresaba el 10 el 18 de abril y todo este tiempo en el momento el cáncer no no le ha aumentado ya me lo quitaron entonces sólo es que me están haciendo me están exámenes verdad la cita me dan pues y a cuánto le están cobrando todo el pasaje no es que yo soy residente estaba allá y me vine a pasear aquí y aquí me quedé no mis hijos me compran el vuelo y de vuelta cuánto tiempo se vaya a recibir el tratamiento depende lo que me diga el doctor escucharon ustedes compañeros los casos que se están dando aquí en el aeropuerto internacional de toncontín ya lo pueden observar a ustedes aquí la señora viajar con urgencia necesita porque se le están brindando las últimas citas de bueno este padecimiento cancerígeno que ella nos está detallando y bueno esto es todo el movimiento de todas estas personas que se han hecho presentes aquí al aeropuerto internacional de toncontín compañeros con ustedes de nuevo nuestro compañero steve cantarero está listo para darnos a conocer un resumen deportivo bueno esto vamos a ver qué muchas gracias a todos los que les tengo que hacer bien vamos a ver как y bueno lo que es el camino de todo el camino de todo el mundo hola y lo que